Los albergues que atienden a migrantes haitianos prácticamente han dejado de recibir apoyo gubernamental. En el Centro de Rehabilitación Mejor Herencia de la Colonia del Río, sirven arroz guisado con verduras y pescado empanizado para 110 personas. Un menú que cambia todos los días. Lo que se mantiene es la necesidad de estos hombres, mujeres y niños que se encuentran en espera de cruzar a Estados Unidos donde han pedido asilo político. Los encargados de atenderlos claman por alimento, siendo lo principal arroz, frijol, verduras, pollo, azúcar y aceite. A un principio se vio el entusiasmo de la comunidad en estarlos apoyando. Traían cobijas, traían ropa, traían alimentos en general, comida preparada. Pero en los últimos días, semanas, como que ha decaído un poco su participación y hemos notado sensiblemente la falta de los alimentos. En la Casa del Migrante se repite la situación. Lo esencial, arroz, frijoles, pollo, este tipo, azúcar. Los hermanos haitianos usan azúcar en todo, entonces ya azúcar es muy importante. Importante cosas para limpieza, limpieza de la casa también. Y cuando hay dudas puede consultar en nuestra Facebook Casa del Migrante o puede llamar aquí a la casa para preguntar qué ocupamos. Porque a veces la gente no ocupamos muebles, por ejemplo. Lo mismo sucede con el resto de los albergues que atienden a los haitianos. En Tijuana, reportó Carlos Linaldi, RCN, UTV y Unirradio, Informa.